No cabe dudas que este juego de Friends of Freddy's Sister Location ha dejado una cantidad de misterios que muchos de nosotros tratamos de responder haciendo teorías del juego y ahora vamos a tomar uno de esos misterios y le trataremos de darle lógica La noche 4 del juego es la más extraña ya que no comenzamos del ascensor, sino estamos adentro de algo Así que ahora nos vamos a preguntar lo siguiente, ¿En qué personaje fuimos metidos en la noche número 4 del Friends of Freddy's Sister Location? Como ya sabemos, a simple vista, nosotros estamos adentro de una carcasa de un animatrónico, ¿Pero cuál es? Para empezar, tenemos que encajar el tiempo de este juego con los demás Hay muchas cosas que dicen que es el pasado, es decir, antes de todo Y eso lo demuestra el easter egg del 1983 Otro sería la referencia a Fredbear, y este es el peluche del final secreto que está en la mesa Así que podemos decir que este juego se sitúa primero Ya sabiendo eso, nos da muchas posibilidades más de hallar el posible personaje en donde estamos metidos Ahora, miremos en qué personaje estamos Como podemos ver, la carcasa en donde estamos tiene dos ojos anchos y en una boca que en pocas ocasiones la vemos Pero sí que está ahí Descartamos a Funtime Foxy por su boca, ya que este tiene un hocico grande También avalora por sus ojos que son más chicos que este Funtime Freddy no es, no encaja bien Y Baby no puede ser por su boca chica, así que ¿Quién puede ser esto? Aquí te doy mi explicación Al ser el Sister Location el primero de todos Los diseños más cercanos a estos animatrónicos son los Toys Y es claro como el agua Creo que no existe diferencia de esto, ¿verdad? Ahora, analizando a los animatrónicos Toys Nosotros concluimos que puede ser muy exacto Es Toy Chica Mira su cabeza cuando no tiene ojos ni pico ¿Verdad que son iguales? Ahora, se nos viene la siguiente pregunta Si es Toy Chica, ¿Cómo puede estar aquí? Es muy fácil Existe una teoría de que los animatrónicos Funtime Son los anteriores a los Toys Es decir, que los Toys reemplazaron a los Funtime Pero eso sí unimos la saga de Funtime Freddy's con este juego Y lo que podemos decir de esto Es que probablemente Ese era una carcasa de una posible Funtime Chica Sin armar ¿Y saben qué? Hay algo curioso Y es que cuando se abre En la parte inferior se ve algo de color naranja Bueno, eso puedo ver yo Que puede ser pintura del pico que poseía Bueno, hay una que es más creíble Y se trata de que Scott Tenía planeado a Funtime Chica desde el principio Pero luego al ser muchos personajes Lo dejó afuera Y como un guiño Lo usó en la noche número 4 de este juego No sé yo Pero esa es la más creíble En conclusión En donde nosotros estamos En la noche número 4 de dicho juego Es un posible Funtime Chica Dame tu opinión en la caja de comentarios Regalame un gran like si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal por más Nos vemos Hasta la próxima Chau